La secuela de la exitosa Wonder Woman ya está en producción y su directora Patty Jenkins reveló algo inesperado. Steve Trevor, quien supuestamente murió en un avión durante la Primera Guerra Mundial, sigue vivo en pleno año 1984, que es cuando se desarrolla esta secuela. En este video te diremos algunas teorías sobre cómo puede ser posible este regreso. ¿Listos? ¡Comenzamos! Primero, desechemos un par de teorías, como la de que en realidad no es Steve Trevor, sino su nieto o una persona muy parecida. Esto es poco probable ya que en el tuit con el que anunció su regreso la directora de la película, lo nombró específicamente como Steve Trevor, confirmando que Chris Pine interpreta al mismo personaje que en la cinta anterior. Y en cuanto a la posibilidad de que sea una alucinación, eso también es poco probable, debido a que usa ropa de los 80 y no la ropa de la época en la que lo recordaría. Además, en las imágenes y videos filtrados, parece que interactúa demasiado con ella. Durante mucho tiempo se especuló que Chris Pine podría interpretar a un linterna verde, y lo veríamos obtener sus poderes en Wonder Woman o la Liga de la Justicia. Sin embargo, eso no sucedió, pero algunos todavía especulan que pudo ser salvado de aquella explosión en el avión, gracias a la intervención de un linterna verde que le dio su anillo, y desde entonces, Trevor ha estado patrullando la galaxia. Aunque esto es poco probable, ya que se anunció que la película de Linterna Verde contaría con solo dos miembros humanos, que serían Hal Jordan y Jon Stewart. Pero ya hay precedentes en los cómics de la muerte y resurrección de Steve Trevor. Uno de ellos fue cuando Afrodita trajo una versión de Trevor de otra dimensión. A este Trevor de la Tierra 270 le dio los recuerdos del Trevor anterior para que fuera casi el mismo. Pero en una ocasión anterior, Steve murió a manos de Dr. Cyber en 1968, en una época en la que Diana había abandonado sus poderes. Tal vez muchos no lo sepan, pero hubo un periodo en el que Diana dejó de ser la princesa amazona, y se convirtió en una mujer trabajadora que también fungía como superespía sin ningún poder. Pero regresando al tema de Trevor, años más tarde, cuando Diana recuperó sus poderes, Steve regresó como un tal Stephen Howard, cuyo única diferencia era su cabello oscuro. Luego se descubrió que este personaje era en realidad el dios Eros, que con la magia de Afrodita había tomado la forma de Steve Trevor y sus recuerdos, olvidando que era un dios. Nosotros creemos que la secuela de Wonder Woman adaptará un poco de esta primera historia de esta forma. Primero, Steve regresará a la vida gracias al poder de un dios, pero será el verdadero Trevor y no un dios usando su imagen. Segundo, hay un rumor de que el actor Pedro Pascal interpretará a un personaje importante en esta película, y podría ser Eros, dios del enamoramiento, que es hijo de Afrodita y de Ares, el dios de la guerra que fue el villano de la película anterior. Es posible que Eros traiga a la vida Steve como una forma de venganza hacia Diana por impedir los planes de su padre en la Primera Guerra Mundial, y lo use para chantajearla. Tercero, Diana no tendrá poderes durante una parte de la película. También podría ser una forma de explicar por qué el mundo no volvió a escuchar sobre la Mujer Maravilla después de la Primera Guerra Mundial y hasta los eventos en Batman v Superman. La razón sería que después de su pelea con Ares, los dioses la castigan y le quitan sus poderes de semidiosa, aunque conservaría las otras habilidades de las Amazonas junto con su larga vida. En esta época, Diana actuaría en secreto como una espía sin sus poderes, pero en algún punto los recuperará. En los cómics, es la propia Diana quien renuncia a sus poderes para poder estar con el amor de su vida, Steve. Podría ser que en la película Eros o algún otro dios, lo obligue a decidir entre vivir una vida normal con el revivido Steve Trevor, o usar sus poderes para salvar al mundo nuevamente. Bueno, esa es nuestra teoría, pero ¿tú cómo crees que podrían traer de regreso a Steve Trevor? Dinos en los comentarios y para ver más videos con noticias y teorías como este, no olvides suscribirte al canal de Curiosidades de Series y Cine. Gracias por ver el video y hasta la próxima.